Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se nos escapa en casa en muchas cosas en las que ni pensábamos como, por ejemplo, el agua. Me acuerdo que una compañera de trabajo me contaba que ella aprovechaba el agua del lavabo cuando se lavaba la cara o las manos para el WC y así no tener que tirar de la cadena. No sé si yo llegaría a ese extremo, aunque sí que tengo unas botellas en la cisterna para que caiga menos agua, pero sí que me preocupa la cantidad de agua que desperdiciamos, por ejemplo, en algo tan cotidiano como cocer la pasta. Como mi chico es cocinero y es el mejor aprovechando recursos me dio el otro día me dio unos trucos para aprovechar esa agua de cocer la pasta y he querido compartirlos con nosotros. Espero que os resulten muy útiles. Regar las plantas. Parece muy obvio pero el agua de cocer la pasta contiene minerales muy buenos para las plantas. Solo tenemos que dejar enfriar el agua después de cocerla. Solo si cocinamos sin sal. Salsas para la pasta. Si a la vez que estáis cociendo la pasta estáis preparando una salsa para acompañar el agua de cocción nos sirve para que los ingredientes liguen mejor. Para lavar los platos. Aunque os parezca sorprendente el almidón que suelta la pasta en el agua actúa como un detergente natural y puede ayudar incluso con los platos más sucios. Remojar las legumbres. El agua de la pasta es ideal para ablandar las legumbres, por cierto, un alimento imprescindible en nuestra dieta y que estamos perdiendo. Utiliza el agua cuando se enfríe para remojar las legumbres durante la noche anterior a cocinarlas. Para reparar el cabello dañado. El agua de la pasta contiene tantos minerales que si antes de aplicar el champú en el cabello lo masajeamos con ella lucida mucho más suave e hidratado. Para calmar los pies hinchados y doloridos. Remojar los pies cansados de todo el día en el agua templada de cocer la pasta hará que se relajen muchísimo y los notes como nuevos. Para cocinar al vapor. Es un gran método para preparar verduras y tan solo tienes que usar el agua de la pasta como base de la cesta de vapor en la olla. Como base de sopa. Para un caldo o para una gran sopa puedes usar esta agua para cocer las verduras y listo. Para trabajos manuales. Y usa el agua para crear una masa manejable que te permitirá crear todo lo que quieras. Como veis el agua de cocer la pasta tiene muchísimas propiedades y al tirarla por el desagüe desaprovechamos un montón de usos alternativos. ¿Soléis utilizar esta agua? ¿Conocéis otros usos alternativos? Si es así no dudéis en compartirlos con toda la comunidad. Aprovecho para dejaros estos errores muy comunes que solemos cometer a la hora de cocer la pasta. Yo cometía muchos de ellos pero ahora me queda perfecta. Ten en cuenta que nuestros remedios y consejos pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.